Gracias por ver el video 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 ¿Qué hacemos con los espacios de competencias? Porque vamos a las velocidades Si queremos dos velocidades o si queremos tres velocidades para que el Reino Unido se quede allí Esa agenda es muy europea Lo que es el impacto que va a tener Trump Es dejar claro a los europeos que sí es posible que alguien como él gane Porque si han ganado en el Reino Unido Vía Brexit Y han ganado en Estados Unidos ¿Por qué no van a ganar en Francia? Entonces vamos a ver hasta donde llega ese efecto Yo creo que las políticas nacionales tienen mucho de lógica interna Pero como me equivoco tanto cuando hablo de pasado y tantísimo cuando hablo de futuro Ya veremos que el 7 de mayo Que aparte de mi cumpleaños es el día que cayó Berlín Votan los franceses Entonces sabremos qué pasa Y evidentemente el voto en Francia es crítico Es absolutamente crítico Pocas veces ha sido tan importante saber quién es el presidente de Francia Porque va a tener que asumir responsabilidades enormes los siguientes cinco años Para salvar la Unión Europea de sí misma La Unión Europea está severamente tocada Pero bueno, hoy estamos hablando de Estados Unidos Si Trump fracasa evidentemente El establishment occidental Ambas orillas Va a sentir un alivio Igual que si el Brexit fracasa Si finalmente los conservadores británicos Vía parlamento rectifican Y se van pero no se van Se hace una de estas palavares dignas y políticos Y sí pero no, pero sí, pero se queda Que eso puede ocurrir Y evidentemente lo vamos a ver Ahora hay que dar tiempo al tiempo Importante recordar Que en el modelo norteamericano Hay elecciones cada dos años Cada dos años cambia completa la cámara baja Y se cambia un tercio de la cámara alta Son palabras mayores Es decir que cada dos años Como te descuidas se le cambia todo Clinton lo pasó muy mal Clinton pasó de Valzer A encontrarse con una mayoría republicana Y con un tío llamado Gingrich al frente Que le hizo la medida imposible Si Trump no trabaja bien los próximos dos años Y no satisface Esas expectativas que él ha creado De aquella manera Todo eso se puede venir a la ojo Y el partido no le va a ayudar El partido desearía Que o bien Trump se transforme O que bien Trump se desinfle Entonces van a ser momentos muy intensos De vida política norteamericana Con efectos muy importantes en el mundo Es evidente que se hacen cambios Y importantes en la política exterior Que los va a hacer Eso va a tener mucho, mucho efecto Y ya veremos cuáles son Bueno, muchas gracias Por esta tarde Yo tengo dos preguntas Una delegada De mi hijo Que no puedo oír Y si me gusta intervenir En el sentido de De que Si opinan Que si los detenidos Hubieran Hubieran Portado Hubieran Apoyado a Sanders Si los resultados Podían haber sido distintos Y luego Y luego la mía Es Si esta erupción De este personaje De este cambio Tan importante Si Podría Tire el Camino A que hubiera De aquí a unos años En Estados Unidos Un tercer partido Por ejemplo Si en el caso De que Los republicanos Pues El A Trump Gracias Muchas gracias Prememente La primera pregunta Eso es Lo que se llama En Historia económica Un contrafactual Un if Y si Es Es Hablar un poquito Por hablar ¿No? Mi opinión Yo creo que Sanders Nunca creyó Que podía ganar Las elecciones De hecho Sanders Nunca creyó Que fuera a derrotar A la señora Clinton Él fue El primero Que quedó Realmente Impresionado Por la estructura Él estaba En una materia De las ideas Su estrategia Era Yo que soy Un señor mayor Y que pertenezco A otra época Tengo que aportar Para una futura fuerza Para su izquierdista Un gran esfuerzo Ahora Que vaya movilizando A los jóvenes Para que dentro De 8 años 12 años Un partido Como que me gustaría A mí Pudiera realmente ganar Pero me sigo sorprendido Si no hubiera sido Por digamos La incompetencia Y la imagen Terrible De Hillary Clinton Él no hubiera podido Llegar tan arriba O como llegó Ahora En una batalla Abierta Un enfrentamiento Abierto Contra un candidato Republicano Incluido Trump Yo creo que no tenía Nada que hacer Es muy sesgado Para la media De edad Norteamericana La gente que apoya A Sanders Todavía son sectores Muy limitados Pero no me extrañaría Que alguien como Sanders Ganara dentro de 4 años O dentro de 8 años Eso ya empieza a ser posible No sería la primera vez En Estados Unidos Como en todo el mundo La estructura de partidos Va cambiando Y si un partido No se adapta bien Es un de otro Desde luego Los partidos de hoy No somos partidos Hace dos siglos Los partidos Hasta ahora Han cambiado mucho El partido demócrata Hace nada Era partido De los racionistas Del sur Y el partido republicano Era partido De los industriales Del norte Eso ya no queda Casi nada El partido Van a seguir cambiando Y si no cambian Adecuadamente ¿Por qué no va a salir Un tercer partido? Desde luego Puede salir Allí Aquí En Francia Eso es la dinámica Allí es más complicado Pero sí Sin duda Y en circunstancias Como estas Es más fácil Es más fácil Porque la gente Está más dividida Estamos hablando De un país Formado por Cientos de millones De personas Que sólo dos partidos Sean capaces De recoger El sentimiento Las ambiciones Las esperanzas De tanta gente Es muy complicado Hace falta Mucha calidad política Para converger Tantas posiciones En sólo Dos partidos Cuando hay crisis Es mucho más complicado Y por lo tanto Es más probable Que surjan Más partidos políticos Bueno En las elecciones Han tocado Muchísimos temas Y desde luego Han tocado América Latina Y no especialmente México México No ya por condición De París hispano Sino por el país fronterizo Bueno Es uno de los muchos temas Que están Muy abiertos No hay una doctrina Trump profunda Sobre el papel De Estados Unidos En la zona Que hay una exposición Sobre México Que por otro lado Es difícilmente sostenible Pero el tema Está muy abierto Él sí En determinados temas De carácter ideológico Es más firme Es más firme Es más firme Por ejemplo El tema sobre Venezuela Y demás Pero por ejemplo El tema de Cuba Si la economía no me fallo Puedo estar equivocado Era partidario De abrir relaciones Básicamente Por canalizar inversión En la isla ¿No? No es el tema Que más haya tocado Ni el tema En el que haya Defendido posiciones Más claras Más necesitas Bueno Buenas tardes No sé si voy a meter Más en la pata La verdad Pero bueno Si no me voy a poner Y ya está Cada vez se está hablando Más de que La población Se está polarizando A la hora de votar Un partido El que vota Más extremo Que al centro Entonces Antes os hablado De tres factores Que han influido En que se haya votado Una persona Y no otra ¿Creen que el factor Este también Está influyendo O que va a influir En las próximas elecciones Que se están hablando De Europa O no? La radicalización Posiciones Sí, sí Sin duda En épocas de bonanza Es más fácil Establecer consensos Y por lo tanto El espacio Del centro político Se hace más estable Está igual Que conviene Un partido democristiano Un partido democrático En el caso de Europa O en el caso De Estados Unidos Se ha perdido Un punto No había tantas diferencias En momentos De crisis Entonces La posición No realmente Se extrema Que distancia Porque cada cual Quiere De que forma Quería Tener una derrota Y evidentemente Por eso Nos favorecen Muchísimo menos Hoy Estados Unidos Vive una Tensión social Que tiene precedentes Porque yo creo Que pocas veces Ha estado En una tensión Tan alta Como la Y El partido demócrata Que salga De esta Gran derrota Es un partido Que puede Adoptar Posiciones Más en la izquierda De lo que Venía haciendo La actual Lo cual A su vez Va a radicalizar O republicanos Por un momento De un tiempo Yo en el corto Medio plazo No sería optimista A la hora De pensar Se pueden Reconstruir Consensos No Ahora estamos En una etapa De tensión Pero bueno Una de las características De nuestro tiempo Es que todo Fluye muy rápidamente Ahora estamos todos Muy impactados Por la campaña De Trump Por qué ha ganado A lo mejor Dentro de un año Trump se ha desinflado Ya es un cadáver político Y ya alguien está hablando De él Ya están hablando De qué va a pasar A las siguientes elecciones ¿No? Pero desde luego El cambio Generacional En Estados Unidos Está llevando Claramente A que la nueva generación Apuesta por Posiciones Mucho más Izquierdistas Y eso Es un tema complicado Para la política Política tradicional Muchas gracias Lo primero Muchísimas gracias Por mi Provencia Y me da Esa Luego A mí una de las cosas Que más me preocupa De lo que puede hacer Trump Es el tema De el nacionista De el posteccionista Creo que Si algo ha tenido Y bueno La segunda mitad Del siglo XX Es que ha sido Una exposición Y apretura Y que eso ha creado Un gran proceso En el estado De un gran Esa Y por lo En cuanto a ese tema Hay tratados internacionales De comercio En muy distintos estados Unos son Por ejemplo Nada Están filmados Robados Que van con cuenta Y funcionando Y otros son Ojetos transmitidos Están filmados Que no están Fabricados Y otros Y otros Que no están Ni filmados Ni fabricados Entonces En esos Tres Categorías Por lo mejor Algunas más ¿Tú crees Que tú crees Que pueden tener De cada uno De esos Según el que En qué En qué situación De desarrollo De información Yo creo que Ni ellos Lo ven En estos momentos Que el tema Está muy 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 Verde Existido Mucho En que Todo el discurso De Trump Era Aparte De la Unión Muy Contrario Y cuando Entramos En temas Técnicos Aún más Contrario Lo relativo A comercio Y a política Exterior Es muy Difícil Hemos trasladarlo A la política Para tener Que hacer Muchos Cambios Si Este hombre Está realmente Comprometido Y yo creo Que lo está Y es mi Consciente De que tiene Que generar Puestos De trabajo Y hay Su obsesión Con las obras Públicas Y demás No puede Empeñarse En acciones Muy Proteccionistas Porque eso En el fondo El gran beneficiario De la organización Es Estados Unidos Por lo tanto El discurso Anticoverización Por parte Del mayor beneficiario De la organización Es como Si el 8 o Mars Estuviese tratando De ordenar El discurso político Norteamericano No hay por donde Cogerlo Entonces Vamos a ver ahora A quien nombra Al frente De comercio A quien nombra Al frente de economía Para como tratan De poner orden En todas estas ideas Porque no tiene Ningún sentido Que el partido Republicano De Estados Unidos Adopte este tipo De posición Y es uno de los temas Donde va a chocar Con el Capitolio Claramente O sea La mayoría Republicana Es muy partidaria Del libre mercado De la reducción De aranceles De fomentar El comercio internacional Lo tienen clavísimo Y por lo tanto Ahí el que está Realmente en minoría Es el presidente Junto Con un sector De los senadores Demócratas El sector más Progresista Que también es Más Antilibre mercado Vamos a ir viendo Es de esos muchos temas Que está por desglosar Es que Es de lo que puede coger Son argumentos Que te valen Para ganar elecciones Pero al día siguiente Tienes un problema Vimos como La señora Clinton Que si era partidaria Tuvo que rectificar Por razones electorales Y todos sabíamos Que también Eso mentía O sea Ella sí cree En el libre mercado Ella sí cree En la necesidad De los grandes tratados Que crean Los mecanismos Por los cuales Protegemos Lo fundamental Pero damos facilidad A todo lo demás Y por lo tanto Todos prosperamos Pero ella misma Se vio desbordada Por la ola De proteccionismo De declaracionismo Que en estos momentos Sufre Estados Unidos Bien Las elecciones Ya han pasado Ahora hay que gobernar Y para gobernar Hay que asumir la realidad Y la empresa norteamericana Necesita exportar Y eso de que yo Puedo poner a A los demás Y o de Pablo No me lo va a poner a mí Es complicado Así que Si siento no poder Responderte con precisión Pero yo creo que Ellos tampoco lo saben Buenas tardes Muchas gracias Por la charla Mi pregunta Siguiendo la estela De la declaracionismo Es Si en los últimos 30 o 40 años Estados Unidos Ha estado Ha sido como Hace principal En todos los contextos Políticos Militares En el mundo Ahora mismo Con el discurso De la entrevista De Trump Va a dejar un espacio De poder Un vacío de poder Noviembre medio Noviembre de la guerra Que Que va a pasar Con el vacío de la guerra Volvemos a las contradicciones Porque he dicho Una cosa es la contraria Una parte Rehuimos Volvernos involucrados En conflictos Que no afectan A los intereses nacionales Bien Dos Y perseguiremos Al ISIS Allí donde esté A o B Tres Me voy a entender Con Irán Perdón Con Rusia Me voy a entender Con Rusia Cuando Rusia invade Ucrania O me voy a entender Con Rusia Cuando sobrevuela El espacio De Letonia O de Noruega O me voy a entender Con Rusia Que es aliado De Irán En la guerra De Siria Son cosas Que no tienen ningún sentido Que vale Para los públicos No informados Pero claro Eso se trata De la repatación Del Estado Y no me da Con ojos cúbicos Diciendo Presidente O me lo explica O no puedo Disoportar esta política O sea Cuando digo Voy a hablar con Rusia ¿De qué voy a hablar con Rusia? ¿De Ucrania? ¿De el territorio Que robó A Georgia? ¿O de por qué Está bombardeando Siria? ¿De qué voy a hablar con Rusia? 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 Es Hemos vivido una etapa De elecciones Más bien demagógicas Todo está muy bien Ahora hay que hacer política Entonces A ver a quién nombra Como secretario de Estado A ver quién nombra Al frente de defensa A ver si se entienden Y empiezan a fijar Una política Que medianamente Sea sensata Pero Lo que sí podemos ver Es que Este tipo de discurso Se interpreta Desde Beijing Desde Moscú De forma muy clara Y la forma clara Es perfecto Los norteamericanos Se están retirando De Europa Se han hartado De estos pesados aliados Que son unos incompetentes Albricias Llevamos 50 años intentándolo Y finalmente se van Ahora nosotros Rusia Tenemos que dividir A los europeos en dos Que es lo que han hecho Toda la vida Buscar el acuerdo Con los alemanes A costa de los eslavos Y a partir de allí Tratar de ganar influencias En los estados eslavos Sin que se dé cuenta El macho alfa Lo que está haciendo Es animar Al otro macho alfa A avanzar El que cree Que está impactando Con su pecho Desnudo En realidad Lo que está demostrando Es debilidad Está diciendo Sin quererlo Posiblemente Te voy a dejar actuar Porque esto Es espacio de influencia Ese tipo de declaraciones Son muy peligrosas Y por eso gente Como el senador McCain O como muchos miembros De Capitolio Le han dicho Por favor Piense usted 5 veces En las cosas Antes de hablar Porque esto tiene efectos A los chinos Están traduciendo Estas cosas Y los japoneses También A los japoneses Tienen mucho miedo De que ahora los chinos Se sientan más libres Para seguir instalando bases En las islas Del mar de La China orientada O del sur de China Son dos mares seguidos Críticos para ellos Weidansi Vamos a esperar Y ver que ocurre Si Yo me gustaría Un poco Preguntarles Unas facetas De Trump Que no ha comentado Que yo creo que está En su programa también Y que ha conectado mucho Con el pueblo americano Temas como Estar en contra del aborto No ha dicho nada El tema de la ideología de género Está posicionado totalmente En contra Contra un lobby muy poderoso Que está de forma gruesa Patriotismo Parece que aquí en España No podemos hablar Patriotismo El hablado Sin consejos Inmigración Sin Inmigración Por hecho Ahí la ilegalidad Es que entre Pegar una patada en la puerta O saltar por acá Creo que eso Tampoco es admisible Vamos a necesitar Las leyes Entonces Todos esos puntos O se ha pasado De puntillas Como os ha dicho Se ha hablado mucho De economía Se ha hablado mucho De defensa Se ha hablado mucho De interesadas Pero este tipo de cosas Que para mí son muy importantes De valores No se ha comentado Y él sí ha conectado Por esa meta Entonces ¿Es el comentario? ¿Dónde? No, entonces Sí Usted en este tema No ha dicho nada En los problemas de atrás Lo he dicho directamente Al justo al principio Cuando hablaba de las cuatro capturas Y hablaba del Tea Party Esto es lo que él toma del Tea Party No es una cosa que él estructure Él lo toma del Tea Party Esto es lo que el Tea Party Enuncia frente a Obama El paquete de los valores Y el paquete del Estado Central Y él lo recibe Pero Choca con el Tea Party En el tema del Estado Central Trump Es más partidario Que los republicanos tradicionales De concentrar poder en Washington Pero valores tradicionales Tiende a Ya que ha contestado Pero yo voy a comentarle Usted ha hablado En el tema del DINAM Que no digamos Eso no se explica Porque bueno La gente Pela bastantes recursos Bastante población mundial Y Esta gente No va a tener Unión Y Relaciones O Como se explica Hay una vieja Fractura Dentro de los republicanos Sobre Como entenderse Con los Estados Sobre todo Los Estados Árabes Ricos La Península Arabia Por ejemplo La familia Bush Es históricamente Que son petroleros ellos Una familia Muy evidentemente Sensible A la economía De la energía Y por lo tanto Y por lo tanto Existe un cuidado Mucho En el entendimiento Con los saudíes Y con Cataríes Emiratos Y demás Otros miembros Del mundo republicano No tan sensibles A lo relativo A la energía Llevan tiempo Diciendo Oiga Estos señores Están financiando Las corrientes Más extremas Del islam Y por lo tanto Es complicado Considerarlos como Aliados O amigos Estos señores Son muy peligrosos En ese sentido Trump Engarza Con el sector Más crítico Respecto Del mundo Saudí Lo que viene a decir Oiga No me quiero Tanto distinguir El islam radical Del islam menos radical Cuando resulta Que el islam menos radical Está financiando Al islam más radical No me cuente usted Que los saudíes Son un elemento De estabilidad En la región Cuando están financiando Al ISIS O Al Qaeda En Siria Bien Sus oposiciones Él la retoma Y evidentemente Eso engancha Muy bien Con un sector Del electorado Más tradicional Que es Digamos Muy escéptico Sobre La convivencia Con musulmanes En Estados Unidos En Estados Unidos Ha habido problemas Muy serios Con determinados sectores Yo Me siento muy próximo A que he estado A mi tesoro Porque he vivido allí He trabajado Y es un lugar bellísimo De gente educada Y encantadora Pero ya ha habido Un problema muy serio Con los somalíes Los somalíes Que están establecidos En el sur Que son los generadores políticos Que se benefician De las ayudas Y los que no se integren Es que defienden Abiertamente La yihad En el estado Minnesota Simplemente Un atentado En ese estado Tan encantador Bueno No solamente Hay problemas En eso También En otras partes No todos los árabes Crean problemas Etcétera Pero en este sentido El señor Trump Lo que ha hecho Es sintonizar Con todos los sectores Que dicen Ya está bien De reír las gracias A los saudíes De recibirles En la casa del presidente En la de verano Y en la de invierno Y atarles con unos amigos Cuando en realidad Nos están creando Un problema enorme Financiando Tanto las corrientes Ideológicas Más duras de realizar Como de forma directa En algunos casos Grupos yihadistas Para Como proxi Como interpidiario Para contener El avance De las posiciones Y de la niñez En el área En Siria Es cierto Que es así Evidentemente Lo sugería Mucho El cambio Mostra Todas las posiciones Que más le interesa Y eso tiene efecto Y eso es verdad Podría Generar Que China Podría Ejército También En la zona No China Tiene Sus intereses La política China Es china Y Responde La cultura China A la visión Que los chinos Tienen Del mundo Que es totalmente Distinto Ellos No tienen Interés No tienen Interés Perdón En 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 Y a menudo se cae en el error de analizar China porque es Alemania. Hay que meterse mucho en la cultura china para entender a los chicos. Que por otro lado, a su manera, pues te la hace muy bien. Y sobre todo están aprovechando los errores de los demás de forma que ya no. Gracias. Gracias. Y entonces se va a dar el tiempo para ver qué forma arroja esa administración. Y si es posible un entendimiento con ellos y a su vez si la administración llega a entenderse con el capítulo. Como todos sabemos que Trump va a tener que rectificar muchas posiciones. Porque hay que estar esperando a ver qué va a ser. Y según pase de dos a otra, tenemos como determinados actores empezar a moverse. Yo creo que, digamos, lo internacional de forma directa no va a ser muy importante. De forma indirecta sí. Sobre todo si Trump comete errores graves en su aproximación a Rusia y los puede cometer. Eso sí le va a costar disgustos muy sencillos. Obama cometió errores con Rusia que costaron serios. Y Trump puede cometer muchos votos y de credibilidad. Y Trump puede cometer errores más graves de lo que cometió Obama con Putin. Putin le está atendiendo la razón. Pero Putin le ha hecho la campaña electoral. O sea, por primera vez un servicio de inteligencia extranjero ha sido determinante en una campaña electoral norteamericana. Cuando venía aquí, a las seis de la tarde, veía en la página de arranque de la versión digital de Wall Street Journal que acababan de colgar, ponía, acababan de colgar hacia una hora, una noticia larga explicando cómo la inteligencia alemana había informado al gobierno alemán de que tenían una serie de intervención rusa en las elecciones alemanas. Que no es la primera vez que lo dice. O sea, hace ya unas semanas, los jefes de inteligencia alemanas advirtieron al Parlamento de, ven usted lo que pasa en Estados Unidos, prepárense porque nos va a ocurrir lo mismo. Bueno, esto es nuevo. Y esto nos lleva a un nuevo concepto de lo que es diplomacia barra guerra, que no sabemos cuándo es diplomacia y cuándo es guerra. El mundo ciber es un mundo ajeno a los conceptos clásicos y, por lo tanto, la línea que separa la diplomacia de guerra, no sabemos dónde está. Lo que sabemos es una intervención constante. Se han robado todos los datos de todos los funcionarios norteamericanos. Han robado datos de gente en cantidades gigantes. Roban continuamente y más de. Y ahora directamente participan en campañas electorales. Bueno, Putin le ha hecho un gran regalo a Trump. Vamos a ver ahora si Trump entra en el juego o no entra en el juego. Cómo lo interpreta Putin y qué pasos da a continuación Putin, sobre todo en Europa, que es lo preocupante para nosotros. Porque si se une una declaración de la OTAN ya no existe, junto con Rusia puede hacer lo que quiera en el espacio eslago, estamos poniendo fin de forma radical a toda una etapa. Y se lleva por delante no ya la OTAN, sino a la Unión Europea. Y eso es un tema muy serio que hay que ver. Entonces, bueno, todo está muy abierto. ¿Por qué? Porque no ha hecho una campaña electoral de verdad presentando un programa de gobierno. Y por lo tanto, ahora lo prudente es quedarse quieto y verlas venir. Y a continuación ya veremos cómo todos los actores empiezan a mover fichas. Sí, en la penúltima pregunta contestaba usted sobre el tema del nuevo papel que va a ocupar Estados Unidos con Arabia y demás. Y cómo puede, digamos, yo creo que excitar el riesgo de un atentado de la vista en Estados Unidos, que podría darse, ¿no? Desde luego ellos puedan buscar, incluso antes de la toma de posesión, algún tipo de golpe de efecto, pues para poder conocerlo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo va a lograr este riesgo? ¿Qué consecuencias podría tener en el escenario internacional? Y una segunda pregunta es, consecuencia del plan, parece ser que muy ambicioso, de construcción de infraestructuras, se va a financiar en parte porque el margen de política monetaria que tiene el partido, pues es limitado. Sería recortando los gastos en defensa y efectivamente diciéndonos a los europeos que tenemos que buscarnos la defensa. ¿Crees que o crees que al final los europeos vamos a ser conscientes de tener que invertir en defensa por lo que supone de recortes en otras políticas? Y me refiero en concreto al estado de bienestar porque los márgenes de maniobra son muy escasos y entonces para pagarla, incrementar el porcentaje de presupuesto en defensa, habrá que recortar de otras partidas y no que lo cubren otras. Muchas gracias. Él ha dicho que cree en una defensa fuerte, él ha dicho que va a reducir los presupuestos de defensa, él ha dicho que no quiere complicar a Estados Unidos en problemas que no la afectan, y ha dicho que perseguirá a Isis ahí donde está. Eso se llama aparatura del círculo. Algo hará, pero yo no soy adivino, o sea, no sé finalmente por dónde va a ir. Pero es evidente que de lo que ha dicho en la campaña no podemos deducir demasiado. Él sí cree, porque es un pensamiento muy antiguo, en la importancia de las obras públicas como instrumento en el muy corto plazo para reducir el desempleo y, consiguientemente, para dinamizar, digamos, economías locales. Pues yo creo que sí que va a funcionar. Él cree que puede atraer dinero privado para esa operación. Bueno, todo eso pasa porque presente un programa inteligente, bien hecho, matizado a lo que es. Y vamos a ver, luego, cuando hablamos de obras públicas, estamos hablando de gobernadores. Estamos hablando de Estados Unidos como son indígenas en plural. No es Estado unido, son Estados, se encuentran. Hay que escuchar a los gobernadores, que opinan, que en medida el Estado interviene, no interviene. Todo eso tiene una técnica política y jurídica que no se puede aprovechar. Y ha hecho declaración, vamos a ver ahora, quién es el secretario encargado del tema y qué presenta. Y a partir de ahí empezaremos a ver. La primera pregunta era, ¿no? El tema del atentado, posiblemente. ¿Qué es lo del atentado? Sobre lo de defensa, es decir, él fue la patrón. Antes lo preguntaba usted, el tema de los valores tradicionales, inmediatamente se vuelve la bancera. Y en principio, él crea una defensa fuerte, pero ¿cómo se persigue a Isis allí donde esté recortando presupuestos? Es muy complicado. Es prácticamente complicado, sobre todo es que el recorte ya no ha hecho guapa. Si es que mucho de lo que él dice que va a hacer, lo ha hecho guapa sin decirlo. O sea, que la guerra atlántica dejó de ser una guerra hace mucho tiempo. Ahora es un cinturado diplomático donde estaba el tema de seguridad. Pero a Fuerza Armada Norte, me llegara hace mucho tiempo que no considerara a la OTAN como una estructura militar realmente operativa. Porque ya saben que los europeos no tienen policías comunes, no gastan en defensa. La interoperabilidad de la fuerza ya es muy limitada. Nosotros no invertimos, ellos han venido invirtiendo. Las capacidades ya no son capaces de operar conjuntamente. Hay un, de caras, hay un salto temporal de tecnología que incide, ¿no? Y nos dicen, vamos a ver. El tema del atentado, cuando pueden atentado, atentarán, si duran. Pero no tanto porque se ofrece la de Saludí. La que más odia la de Saludí es Alcáedra. Si pudieran caer, lo que volaría es a de Saludí. Un cornellate y dos príncipes de entrada, ¿no? Bueno, vamos a ver si pueden o no pueden, pues sí, cuando pueden, si no pueden hacer, sin la menor duda. Y tratarán de demostrar que siguen vivos, que siguen operativos, que son actos de referencia, etcétera, etcétera. Ahora, mientras el presidente futuro, electo, dice que va a persigui a Lisis, es que Lisis está en muchos sitios. Lisis está en Marruecos, está en Argelia, está en Mauritania, está en Chá, está en Sudán. Está en Malí, está en Somalia, está en Líbia, está en Egipto. Y no digamos ya, si nos recortamos hacia Afganistán. Persigui a Lisis quiere decir que intervinieron muchos países. ¿Eso cómo se hace? De nuevo, no es un movimiento. Son declaraciones muy de macho alfa, pero que la política es otra cosa. Y hay que esperar. Decías antes que Trump podía cortar relaciones diplomáticas con Arabia Saudí. ¿Qué he dicho eso? Ah, no. Ah, no, no, entendía mal. A lo mejor merece una palabra en Estados Unidos, en el que pierde, pierde el que gana. Sea oído, sea... La lectura en todo tiene más de un millón de votos, por encima de él. Más o menos... Vamos a ver que, a menudo, un ciudadano normal español se informa a través de los medios de comunicación, que es más efectivo, suele ser grabados, en el TASCO, en el Madrid, en el TASCO, y a veces tenemos una señalada de intercambio en el TASCO. Ustedes nos cuentan, por ejemplo, en la recta final, que es el TASCO, lleva ocho puntos de ventaja sobre el señor Trump. Y la gente que es la UF, lleva ocho puntos de ventaja sobre el señor Trump. Y los que están con estos temas, porque la luna es... ¿Por qué dan un dato tan irrelevante como mucho? ¿Qué más da? En el modelo norteamericano, los ciudadanos no eligen el presidente. Por lo tanto, el relevante, si lleva cuatro puntos, va a ser un punto. Pero el presidente de Estados Unidos ha elegido mejores estados. Y cada estado tiene un número de votos determinados en el mismo tiempo, y por lo menos... Por lo tanto, no va a dar comida, porque el mismo voto tiene un número de votos que el estado es el más fácil, por lo menos. Entonces, finalmente, podemos decir, cuál es el que ha elegido ha elegido más votos que el señor Trump. No, perfectamente. Es otro dato relevante. Que quiera que los norteamericanos quieran que los presidentes sean elegidos por la aprobación, que amoderan a la política, y que está formado, porque aún es el centro... Es un modelo del siglo XVIII, que tiene su lógica, y que hay varias señales que somos para la elección. Nosotros, en el caso de la Federación, y el presidente es elegido por los Estados Unidos. Dentro del concepto, característicamente militánico, los británicos dividen la fotografía en distintos, cada distrito elige a una persona. Y el que saca más votos representa al distrito. No hay proporcionalidad. Un visito de Madrid era tres. No, no. El que gana se lo lleva todo. Eso quiere decir que, en que gane en California, el estado más grande, que tiene más votos, se lleva todo el voto. El que gane en Nueva York, se lleva todo el voto. Nueva York, va a votar el voto. Texas, va a votar el republicano. Florida, no. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Entre los 50, 40 hay que estar en el descontento. Por tanto, sabemos, podemos trasladar el número de votos electorales de cada estado al público total. Y nos queda siempre un tramo que es el más delicado. Y depende de cada elección, los 20 estados pueden ser unos votos. Ohio es el clásico, está siempre en la duda. Y este año, el más importante era Florida. Porque Florida es el tercer estado de la Unión, superior a Nueva York, cosa que no todo el mundo se acaba de creer. Florida es California, Texas, Florida, Nueva York. Y Florida es un estado muy raro, porque tiene muchos cubirados, mucha población judía, mucha población cubana. Los cubanos no son literalmente entran. Cuatro muy distintos de los hispanos, que tenemos en el conservador. Pero los jóvenes cubanos, ya en la demócrata, son los padres. Es un estado siempre muy complicado para la discusión. Y esa es la idea. Es sencillamente que el periodista no nos cuenta que el presidente de Estados Unidos es elegido por dos estados, no por los ciudadanos. Por tanto, que es irrelevante que asociera aquí, yo, 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 yo. Este dato no vale para nada. Lo es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que Trump ha hecho una gran campaña en California. Y esta vez los republicanos se han sacado más que nadie, pero no es suficiente. Da igual el trabajo que emplee Trump en California, California va a votar de boca. Por eso, si se recuerdan, no habrá visto ningún acto de Trump importante en California. No hay ningún discurso de Trump en California. ¿Es el estado más importante? ¿Por qué? Pues California está vendido. Igual que Nueva York. Los republicanos no van a trabajar mucho el estado de Nueva York. Es parte del concepto de federación. No hay proporcionalidad. El que gana se lleva a todo. Eso viene del modelo británico del siglo XVIII. O sea, como Estados Unidos es una colonia británica que se utiliza, se queda con el derecho británico. Y a partir de un día se separa, pero se queda con todo el derecho británico y se queda con toda la revolución británica. Entonces, el modelo electoral y el norte británico viene, es una reducción del tanico. El que gana el distrito se lleva al siglo. Y no hay que no ver lo que pasa con él. Igual fue nuestro abogado. Si lo cual es que no hay Estado. El que gana el distrito se lleva al siglo XVIII. Es eso que damos el sistema mayoritario. El que gana el distrito se lleva al siglo XVIII. De esta forma se le da más la gobernabilidad a costa de la presuntabilidad. Para el sistema de lectura del distrito. Los generales de la escuela social, cuando lo dije uno, sepan qué cosa quiere vivir. Nosotros, los españoles, primamos la proporcionalidad, pero la lexificamos con la llamada ley del auto. Por la cual, el que gana, tiene mucha fuerza. Para que pueda gobernar más como alguien. Pero primamos la libertad. En general, en el continente, prima la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad de la guerra. Yo traí tres preguntas. Todas las preguntas. ¿Más preguntas? Yo creo, Florentino, ¿ya? ¿Aquí? Ah, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Esperamos en la próxima propuesta. Muchas gracias a todos por venir. Y os esperamos la semana que viene con Renouard. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.